Bueno chicos y bienvenidos una vez a The Trigger Y pues esta vez vamos a continuar en lo que nos quedamos de buscar los transmitores O no se que sean la verdad chicos Y pues tenemos que defenderlos de los zombies esta vez Ay a ver si este juego si lo termino y no se me acaba la memoria Porque si no tengo que borrar los demás juegos Y no quiero eso la verdad chicos Claro que si no llego a terminar este juego de The Trigger Pues lógicamente que voy a borrarlo Y subirlo más con más tiempo después más adelante Porque pues yo no me gusta dejar las series así a medias Pero mil veces prefiero seguir grabando A ver si os voy a probar a ver si me acabo de ganar Bueno pero no que nada nos curamos Bueno que no se murió Bueno porque el brazo Ay Si tres de mis cuatro canciones Van a morir Unita cancilla No dejen de baile hombre Acaso quieren morir o que Uy 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 que se murió esta persona Carga descarga Por favor ¿Qué hace ahí? Si viene uno Voltea 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 hombre Pues toma A ver si se siguen parando ahí Es neta ¿Qué me van a disparar? No me va a disparar No me voy a ver si se siguen parando ahí No me voy a morir No me voy a morir No me voy a morir Bueno No me voy a disparar A ver si se tira Oye, entonces está un poco difícil, está muy difícil la cosa, chicos. Pues nada, ya sé que voy a poner mejor. Nos vamos a equipo. Aquí la cambiamos, a ver, ¿qué podemos mejorar de esta? ¿Qué es lo que sube? ¡8000! No, ¿sabes qué? Vete al quiote. Mejor en vez de esta, la cambio, como ves. Más bien de esto, que no sirve de nada, lo cambio por esto. Bueno, sí sirve de algo. Descorta las patas, pero... No, 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 está medio difícil esta cosa. Pues vamos a seguir, en esta vamos a seguir intentando. Lamento eso, chicos. A ver, déjenme ver si es algo importante. Ah, no es nada importante, chicos. Bueno, también le quiero mandar un saludo a Sebas... Sí, Sebas se llama, no recuerdo el nombre bien de su canal. Lo único que recuerdo es que se aparece como Sebas. No recuerdo si es Gameplay o Hammer. Pero... El último video que subí me apoyó mucho y lo agradezco, la verdad. Me gustan ese tipo de apoyo que me hacen. Me sirve más para seguir subiendo videos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me has entrado ahí. No me quieres morir o qué. Vamos a tenerlo, vamos a tenerlo. Ahí está. ¿Quieres morir o qué? Ahí está. Vamos a estar aquí, para lo puro bajo. Tenemos que depender del camión. Uy, 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 uy. No sirves de matar si es un novia. No sirves de matar si es un novia. A ver, ahí está, le disparamos Y no sé, la torre está a la descarga Él también no está jugado Bueno, pues vamos a hacer esto Tomala Y tenemos este tiro Ni modo, chicos Era él o era más no No, no, que fr estan No, que froritmo Oye, oye, oye Ay, me voy Él es el primer día. Esa es la fruta sona en el segundo día. Es una fruta de Nadja. Es una fruta de 최ranti. Ola nascida la fruta es la tierra, la música de Fanca. Esa es la lucha. Es la lucha de la familia. Él es el primer día. Lucha cuando se hacía el prójón. Lo es sin duda. Me hafa al oto. Es el mejor de los niños. No estoy pudiendo Y se me está acabando la batería La verdad chicos, vean el porcentaje que tiene Tiene el 10% Y pues como ven a mi me gusta grabar Aunque sea con lo que tenga De batería No voy a dejar Esto así que se quede Y pues A ver esto Subíbe y ayuda a no se quien Te encuentran Tiro A ver tu necesitas esperar Para la van No morir Sonofabich Mantente disparando A ver vamos Mate a todos los infectados Creo que le voy más a esta ¿Qué quieres hombre? ¿Qué puedo subir esta? No me cago en la puta Que no puedo Me faltan 700 Ni pedo Tengo que encontrar eso Las partes Voy a ver si de algo me sirve Porque veo que estas cosas Se sean más fuertes Resisten más balas Como ¿Qué me está contando? No se supone que era de aguantar Oye, oye, oye Oye odc ¿Qué te duele? Tienes, tienes, tienes Tienes ¿Tienes?? ¡Ah, dunno, tienes! ¡Vaerte! Jajaja ¡isationETH Vamos ver queh Mdete Sabronazo. Sabrona niña. A por favor. Toma. A ver qué. ¿Quién quieres tomar tú? Pues tomas de tu casa, Tomás. Pues tomala. A ver qué. Tomala. 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 ¿Qué? Ay, ese fue mi última bala de la espeta. ¿Qué tengo que hacer? Si me está lagueando mucho, lo estoy grabando. A por mí. Pues toma tú bien esa, a por mí. Yo también. Pues toma. Y toma otro chiquitón. Eh, eh. Páquer, páquer. Ay, que me pegó esa cosa. ¿Vieron que el policía entró de la nada? Sí, ¿qué le acabo de pasar? Hombre, que rico que se le acabo de dar. Ay, que casi me la, me moría. Bueno, vamos a subir de nivel ahora sí. Estoy 100% que puedo subir de nivel. No, carajo. No, carajo. A ver, es que es. Exploración. Y, ¿qué te pasa? Vamos a la de esta. Tengo que matar a todos los infectados. Pues no me importa. Yo sé que puedo. Y con la mentalidad en positivo. Sé que podemos. Todos, chicos. Sé que podemos. Sé que podemos, chicos. Que os apoyo. Ay. Vamos a ver. Mata a zombies. Puedes morir, acaso. Sí, pues les juro que no me voy a estar lleno de los otros. Es molesto en el mismo. Decirme, ah, qué cobarde. Pues no, porque no puedo. Uy, uy, uy. Joder. ¿Y qué es lo que están diciendo? Uy, 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 uy. ¿Qué te pasa? Mata a la oficial. Me siento, señor oficial. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Creo que acabo de morir, chicos. Creo que este es el fin de The River, señor. ¿Qué personaje? Ay, ay, ay. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Voy a morir los vendajes. Cumbio. Voy a morir. Y viene otro. Otros dos. Érale. Órale. 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 Viene el otro. Uy. Órale. No, vale. Encerré. Encerréme, encerréme. Creo que me lo voy a dejar. Por la espalda. No me pienso ofrecer. Sí, que viene. No, muerto. Ay, demonios, chicos. Creo que hasta aquí le voy a dejar. Ya me acercé de estar jugando así. Así que espero que les haya gustado el video de hoy. Si es así, dejármelo por los comentarios. Así que un saludo a todos. Y adiós.